El gobernador respondió una carta que envió YPF para que confirme si va a adherir o no al régimen nacional. Axel Kicillof aseguró que el RIGI, que establece beneficios impositivos y estabilidad para proyectos donde se inviertan más de 200 millones de dólares, todavía no está reglamentado y anunció un sistema con similares beneficios para la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, Kicillof dijo que hará todos los esfuerzos para que Petronas instale su planta de GNL en Bahía Blanca. Bueno, a ver, es el gobernador de la provincia, él tiene la libertad de dentro de la ley hacer lo que se le ocurra. Sería extraño que quiera hacer un RIGI o un esquema de RIGI paralelo, porque acá hay que entender que el RIGI se hace por personajes como él, digamos, ¿no? Porque existen personajes como Kicillof que prometen o que hacen pensar que en el futuro el Estado puede avanzar sobre la propiedad privada. El RIGI es precisamente eso, ¿no? Tratar de generar confianza o generar cierta seguridad para que el inversor no sienta que un político en el futuro lo va a estafar. Así que, bueno, pero él es libre como gobernador de impulsar lo que le parezca mejor y en tal caso destinar los recursos para lo que le parezca mejor también.